Es el título de este tema en las voces de Lluva María Evia y Pavel Núñez, aunque algunos, incluso puedo apuntarme en esa lista, podamos pensar que se trata de Silvio Rodríguez por la textura de la voz que nos remite de alguna manera. Vidas Paralelas es también el título de este cuarteto de discos ahora mismo que tengo en la mano con un diseño espectacular y vamos a conversar sobre esto y los 35 años de vida artística de Lluva y del próximo concierto con la orquesta, sinfónica y otras cosas. Gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Nos pasamos un rato acá entonces y me cuentas, Pavel Núñez en particular dominicana y tienes un montón de cantautores contigo en este álbum. Sí, es que es un disco que es un homenaje a la canción de autor, a la canción trovadoresca y está participando en él Silvio, Pablo, Amaury, una representación de varias generaciones de trovadores, algunos de los queridos porque a todos los quiero, hay muchos que no están y yo hubiera querido que estuvieran, pero se fue hinchando el disco, ya llegó un momento en que no había más espacio para grabar y yo quiero hacer una segunda parte precisamente por eso, porque se me quedaron fuera personas muy queridas, artistas que yo escucho y que admiro muchísimo. Pero bueno, aquí de Cuba por ejemplo tengo, ya te decía, fundadores de la nueva trova, tengo también a Carlitos Varela, tengo a Fran Delgado, está Kelvijo Ochoa, David Torrens, Polito Ibáñez, Leonardo García, Miusta Miniet, y bueno, además de estos trovadores cubanos, tengo cantantes muy queridos y que han sido siempre defensores de la canción, de las canciones de la trova, como es el caso de Gema Corredera, Isaac Delgado, la señora Omara Portuondo, Beatriz Márquez, que fue su presencia maravillosa en el disco, Iber Cepeda, o sea, es un grupo de personas que también yo creo que era importante que estuvieran allí, porque bueno, la canción trovadoresca sobrevive también por esas grandes voces que la mueven, ¿no? Y entre los foráneos, podemos mencionarlos también, Ana Belén, Luis Represas por acá también, de Portugal, así es, junto a ti, estábamos escuchando también por acá, bueno, a Pavel Núñez que lo mencionamos, dominicano, Amaranta, Amaranta de Venezuela, que es una excelente cantautora, igual que María Marta de Brasil, que es otra excelente compositora y cantora brasileña, Javier Ruibalos, es español, hace una música maravillosa, la he venido varias veces por acá, es de Cádiz precisamente, que hace una música maravillosa, una música muy emotiva, ¿quién me dice? Georgina Hassan de Argentina, hay de varios países, sí, tengo también cantantes excelentes, defensores de la canción, también trovadora, hay de Perú, Miriam Quiñones, y también de Ecuador, de ahora me quedé en blanco, ¿quién está por acá? ¿Pastor? María Tejada. María Tejada, María Tejada, con quien voy a trabajar además en algún momento, dentro de un tiempito voy a estar por allá, por Ecuador, compartiendo, es una excelente cantante, que hace un trabajo hermoso, de rescate del folclor de su país, y de la canción de autor también, entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia hermosa, yo digo que República Dominicana es mi segunda patria, y ahí tengo también tremendos invitados, tengo a Maridalia Hernández, que ahorita la escuchábamos con Luis Guerra, que ya empezó con Luis Guerra en la 440, y hace un trabajo en solitario hace varios años, Maridalia Hernández, está Vitico, Víctor Víctor, está José Antonio Rodríguez, bueno, Pavel Núñez, está Carlos Luis, que es un cubano que vive en República Dominicana hace más de 20 años, y hace un trabajo hermoso, bueno, en fin, que es un disco bien... ¿Cuánto tiempo de trabajo para estos cuatro discos? Cuatro años y un poquito más, casi cinco, yo trabajaba por sesiones y muchas cosas llegaban, vía internet, fue un trabajo realmente fuerte, sobre todo un trabajo muy singular, porque era llegar al estudio a crear, no es como otros discos que llega todo muy pensado al estudio, este es un disco en el que se trabajaba luego de estar en el estudio, se escuchaba, se rumiaba toda la música, volvíamos al estudio, rehacíamos, se creaban guitarras, se creaban voces, yo tuve para ello dos grandes amigos que me acompañaron, dos grandes jóvenes, excelentes músicos, jóvenes músicos que tienen formas muy diferentes de ver la música, y a la vez, esa diferencia a la vez enriquecía mucho el hecho de llegar a un lugar, lograr un consenso ya a la hora de definir determinadas cosas, y bueno, fue una experiencia muy particular que agradezco mucho, Orestes Águila fue quien, quien expló y masterizó este disco, y grabó una buena parte de algunos archivos que ya también empleamos en el disco, anteriores, y también Laura, Laura Novoa hizo una parte muy importante del disco, una buena parte de mis voces, por ejemplo, muchos grabaron en sus países y mandaban la música, y así bueno, se fue conformando el disco. No dejemos de mencionar entonces a los diseñadores, el Laura Buendía Sillos, Benqui Hernández, Exactamente, sí, después Caridad cambia de formato, manteniendo la esencia del diseño original que destacamos aquí en los créditos, y luego Caridad Hernández es quien hace este cambio de formato, en un solo formato donde están ya todos los discos, en una especie de estuche para los cuatro, y el libro este maravilloso que tiene además la presencia de Leonardo Padura, unas palabras hermosas de Leonardo Padura, de Alfonso Quiñones, el periodista y poeta de Alfonso Quiñones, y de la actriz Isabel Santos. Vamos entonces a una pausa, tenemos la posibilidad de escuchar más temas incluidos en este disco, y hablaremos además del concierto el 22 de julio, domingo 22 de julio a las 5 de la tarde con la Sinfónica Nacional. Allí estará Liu celebrando 35 años de vida artística, y estará usted si se une a esta celebración. A buena hora.